Hola, hoy en este video vamos a ver cómo integrar de una forma muy útil Illustrator con Canva. Si lo viste bien, Illustrator con Canva. Vamos a ver cinco cosas. La última creo que es la mejor y la más útil de todas. La primera, llevar todo un archivo de Illustrator a Canva, cogerle todos los pedazos y separarlos. El segundo, cómo guardar rápidamente PNG desde Illustrator, o sea, poderlos usar. Tercero, llevarnos de Illustrator a Canva un PDF y que sea editable. Cuarto, cómo hacer marcos en Illustrator, llevárnoslos a Canva y que sigan funcionando como marcos y poderles cambiar la foto. Y quinto, el mejor de todos, es cómo llevar los vectores de Illustrator a Canva y que sean editables en Canva. Poderles cambiar los colores. Se lo vayan a gastar de ser profesora y diseñadora. Si de pronto no manejas Illustrator, tengo un curso que se llama Illustrator desde cero. Te va a ayudar mucho. No te digo que vas a aprender todo el programa porque es demasiado amplio. Pero sí vas a aprender a manejarlo. Y cada módulo son ejercicios prácticos. Entonces te va a servir mucho. Si manejas Canva y le mezclas Illustrator, pues vas a poder manejar como a otro nivel Canva. O sea, mejor. Bueno, yo en qué momento uso Canva. Yo uso Canva generalmente cuando estoy en mi celular. Que no estoy en mi casa, que estoy por ahí y necesito hacer una portada para un reel, una animación pequeña para ponerle al final un video, algo corto. Para eso uso Canva. Pues yo prefiero Illustrator. Me parece más fácil. Puedo modificar los elementos. Tengo, no sé, más fácil me parece cambiar las medidas. Me gusta hacer a veces carruseles que meten todos combinados. Bueno, yo lo manejo mejor, la verdad. Me gusta más. Me parece, pues, obviamente mucho más complejo. Pero entonces aquí les dejo esta integración. Entonces, empecemos ahora mi Illustrator. Bueno, digamos que yo quiero unos elementos de circo. Quiero esto que no lo encontré en Canva. Entonces me voy a FreePick. Que aquí uno puede descargar vectores. Este es gratuito. Le doy descargar. Vean, me va a bajar en EPS y en JPG. Pero el JPG no lo puedo editar. Entonces el EPS es el que va a abrir en Illustrator. Ya le di aquí descargar y por acá lo tengo. Entonces, meto en la carpeta en que viene. Lo extraigo y ahora este es el EPS. Lo voy a abrir en Illustrator. Bueno, estos vectores hay que arreglarlos un poquito. Entonces, yo me descargué este. Está cada uno por su lado. Estos están juntos, estos están juntos y estos están cada uno por su lado. Si los guardamos así, Si yo lo guardo así, Y lo voy a abrir acá. Si ellos están como muy pegados, Se quedan unos agrupados con otros. Entonces, lo que hay que hacer es como Separar el espacio entre ellos. Y así quedan mejor. Así quedan bien, pues. Entonces, Vamos a Illustrator. Separemoslos un poquito. O sea, voy a quitar todos estos. Digamos que solo me voy a llevar estos. Pueden poner más mesas de trabajo, pues. Digamos, solo estos dos me voy a llevar. Entonces, archivo. Démosle guardar como. Aquí le damos guardar ok. Y nos vamos a Canva. Y nos llevamos nuestro archivo. Y cuando lo abramos. Si ven que cada uno está por aparte. Claro que a este le quedó algo raro ahí en el diseño. A veces las sombras y esas cosas como que molestan. Entonces, pues. Ojalá que no sean vectores como tan complejos. Vean, yo aquí le había quitado la sombra y salió perfecto. Pero este había quedado con unas sombras, como unas transparencias que tenía. Entonces, quedan raros. Pero aquí yo ya se las había quitado y quedaron bien. Entonces, vean. Los separan un poquito para que no quede una cosa montada encima de la otra. Pues para que no queden agrupados. Pero bueno. En caso de que de pronto les queden así juntos. Lo que pueden hacer es. Lo copian y lo vuelven y lo pegan. Y. Pues cortan la imagen. La cortan hasta ahí. Y ya les queda la imagencita de lo que necesitan sola. Y me voy, digamos, a mi presentación. A otro archivo. Lo que necesite. Y con esa imagen copiada la pego. Y ya. Y ahí la. Pues la podría usar, digamos. Sin problema. Entonces, ¿cómo puedo usar esto en un diseño nuevo? Me voy a ir a inicio. Digamos, me voy a ir a redes sociales. Y pongámosle un post. Me voy a mis archivos que traje. Y si puedo tener mi PDF abierto por acá. A un lado. Y acá tengo mi nuevo diseño. Entonces, de este PDF. Coman C o control C. Me vengo para acá. Y lo pego acá. Pues aquí ya no es sino. Pues que yo le cambio, digamos, a color del fondo. Él me coge los colores del fondo. Y ya. Pues puedo completar mi diseño. Entonces, ahí ya me puedo empezar a traer y organizar mis diseños. Este fue el primero. Segundo. Bueno. Otra opción es la exportación de recursos. Debajo de ventana. La puedes abrir. Exportación de recursos. Y tienes que tener cada elemento agrupado. Porque si no se te pega como todo por pedazos. Entonces, yo tengo cada uno agrupado. Simplemente los selecciono. Y los arrastro acá. Listo. Entonces, aquí te quedaron todos los elementos. Los seleccionas. Puede ser con Shift. Que diga PNG. Y le das Exportar. Aquí quedaron todos los recursos. Entonces, simplemente te vas a Canva. Aquí a la nubecita. Y los arrastras acá. Y te quedan como PNG. No los puedes editar. Nada. No te quedan todos en un solo documento. Pero ahí te quedan listos pues para utilizarlos. Vamos a escutir esto. Y pongamos estos de acá. Listo. Entonces, esta sería otra opción de traerte todos los recursos para acá. Bueno, aquí tengo una presentación en Illustrator. Tiene, bueno, 38 páginas. Entonces, llegué a un punto en que yo de pronto quería meterle otra por aquí en la mitad. Quería meterle unos videos. Bueno, y la cosa se me complicaba. Entonces, cogí todo este archivo. Démosle guardado una copia y guardémoslo como PDF. Aquí le damos Guardar PDF sin problema. Y el problema, pues, de una vez les muestro lo que va a pasar. Es que Canva no tiene esa tipografía. O sea, no tiene exactamente la misma. Montserrat tiene una, pero no la misma. Me tocaría instalársela. Pero eso solo funciona en la versión Pro. Pero si tiene una letra que no sea misteriosa, no pasa nada. Listo. Ya quedó guardado. Y vámonos a una plantilla. Algo de presentaciones. De una vez dejemos listo el tamaño. Bueno, cojamos esta cualquiera. Borremos todo esto que tiene esta plantilla. Listo. Y ahora sí. Entonces, me voy a la nubecita. Y ahora sí voy a lanzar acá mi archivo. Bueno, aquí ya llegó. Entonces, lo tocan. Y le dan Aplicar las 38 páginas. Y aquí me quedaron todas mis páginas. En algunas se cambió y en otras no. Pero vean. Ustedes lo cogen. Ahí está. Él le entendió. Cogió la tipografía. De pronto, esta yo la quería. Era más gruesa. Pero pues parece que no la tiene. Busquemos a ver. Montserrat. Bueno, sí. Por acá tiene. Pero no tiene Itálica. Pero bueno. No importa. Digamos. Acá se cambió. Pues yo tengo otro diseño como diferente. Acá volvamos a la Montserrat. Mira esta. Bueno. Tocaría arreglarle algunas cosas. Esto se quedó como pegado. Control-X. Démosle. Y volvámoslo a pegar. Eso se puede editar. Se le puede cambiar el color. Y ya. Pero la mayoría de las páginas quedaron bien. Y el texto quedó completamente editable. Entonces aquí no es sino arreglarlo. Bueno. Meto mis videos. Lo que yo necesite. Y al volverlo a compartir. Le doy descargar. Y aquí lo guardo otra vez como PDF. Pues el estándar. Si es una presentación. O si es para imprimir. Y lo descargo. Y me queda un PDF de 38 páginas otra vez. Bueno. Tengo esta Polaroid aquí. Y yo quiero tenerla ya como un marco. O sea. Meterle aquí la foto. Y que me quede el ganchito. Y que me quede esto así como amarillento. Entonces. Voy a hacerle una máscara de recorte. Voy a duplicar este. Control-C. Control-V. Y con este le voy a hacer la máscara de recorte a la foto. Crear máscara de recorte. Y voy a volver y lo pongo aquí. Y el ganchito lo traigo para adelante. Selecciono esto. Lo agrupo. Con Control-G. O Comand-G. Lo arrastro a la ventana de exportación de recursos. Y no le voy a dar PNG. Sino que le voy a dar PDF. Y ahí le doy exportar. Seleccionar carpeta. Bueno. Ahí. Listo. Entonces ya me quedo en la carpeta del PDF. Vuelvo a Canva. Y me voy a la nubecita. Cojo mi archivo. Y lo lanzo allá. Entonces clic. Y ahí me quedo. Este. Y quedo todo suelto. Ahí queda todo. Es como un PDF pues. Lo voy a poner más chiquito. Y ahora aquí. Le doy doble clic. Le quito esa foto. Y vean que ya está. Como máscara. Entonces no es si no. Que le ponga yo. Una nueva foto. Vamos a ver. Y ahí ya me quedo. Por ejemplo. Que yo quiero duplicar esto. Como en C. Como en B. Quiero que me queden como dos polaroids. Una al lado de la otra. Pongamos todo esto más chiquito. Listo. Entonces yo puedo arrastrar una foto diferente a cada uno. Me queda. Y les pongo el ganchito. Lo traigo para adelante. Capa. Démosle mostrar capas. Y pongamos el gancho aquí arriba de todo. Lo giramos. Y lo ponemos como lo estuviera ahí. Agarrando los dos. Igual el fondo. Él va a coger los mismos fondos que tienen las fotos. Entonces ya puedo ponerle como un fondo. Pues a las dos cosas. Bueno y ahora. ¿Cómo llevarme un vector y que sea editable? Solo puede tener máximo cinco colores. Se van donde dice mesas de trabajo. Y le dan encajar en límites de ilustración. Bueno. Ya tenemos esto que tiene como cuatro colores no más. Tiene negro, blanco, rojo y azul. No más. Vamos a archivo. Guardar como. Ponemos el nombre SVG. Le damos guardar. Aquí en esta ventana que se abre le vamos a dar más opciones. Y aquí donde dice propiedades CSS le vamos a dar atributos de presentación. Y ok. Ahora mi archivo es este que dice festón. Me voy a Canva nuevamente. Vámonos a este diseño. Arrastramos nuestro archivo. Y lo tocamos. Y vean acá arriba aparece editable. Acá arriba está. Entonces le puedo cambiar los colores. Y aquí. Listo. Entonces tiene que tener. Este tiene cuatro. Creo que dos máximo cinco colores. Bueno. Espero les sirva. La integración entonces de ilustrator a Canva funciona bien. De Canva a ilustrator no funciona tan bien. O sea presentaciones y eso. La letra no llega como letra. O llega toda partida como en pedacitos. De pronto si en Canva usaron algo que es un vector. O sea que le puedan cambiar el color y lo exportan como PDF. Abren ilustratorio y se pueden modificar. No hay dudas, comentarios me pueden escribir. Dejar los comentarios aquí abajo en el video. Me pueden escribir por Instagram. Acá se los dejo. Y bueno nos vemos. Chao.